de lucha y va ingresando de nébola que regresa a la ciudad de guajara así es me van jos Daniels como tan solo de nébola está ingresando aquí al cuadrilátero está ahora sí que estamos viendo como el público la está recibiendo bastante bien y pues ahora sí que esta noche tenemos grandes sorpresas porque no es la única sino que son varias luchadoras que van directamente por ese campeonato así es varias contendientes a que quieren ese campeonato de corazón de lucha ahí vemos una princesa dorada como viene arribando acá al cuadrilátero también que es una de las rivales por así que fuertes que vienen con todo si la misma reina dorada que está llegando a la arena guajara a corazón de lucha a esta luchadora que ha sido para luchadora directamente desde monterrey de caos lucha libre y no podía faltar una de luchadoras que ha puesto tremendamente pues unas trifulcas en la lucha libre así esta luchadora de naucalpan ruda por naturaleza por ahí trae un campeonato extremo esta que es heroína ahí estamos viendo como está ingresando el cuadrilátero paseándose por la arena como el público la están recibiendo estas luchadoras que no son de aquí de guadalajara están de visita y sobre todo pues no solo de visita sino que también vienen por este campeonato verdad jos daniel si creo que si vienen por ese campeonato nada sin menos esta heroína una de luchadoras que también maneja muy bien la lucha extrema mientras tanto vamos a ver que va a suceder heroína por primera vez pisa tierras de guajara y vamos a ver ahora si las siguientes contrincantes de esta lucha vamos a ver quien será la ganadora de este campeonato vacante y nada sin menos está llegando otra nada más y menos alberto enrique así está llegando una luchadora más aquí a este cuadrilátero que yo pienso que ahora si que esta lucha va a estar muy candente muy buena porque todas las luchadoras ahora si que las luchadoras son de ahora si que de gran talla ahora si que nacional e internacional así que aquí vemos como se presenta en este cuadrilátero se presenta en este cuadrilátero un cartel tan importante que está presentando nada más y menos corazón de lucha y aquí está llegando sexy star está llegando pues nada más y menos a la arena guadalajara la misma sexy star va a impresionar a los aficionados una queira que ya ha ingresado también en esta lucha queira que acaba de ingresar hace unos instantes pero ve como tan solo está ingresando la luchadora más sexy de aquí de méxico sexy star ahora si me ven jose daniels si no me equivoco ya son todas las luchadoras o falta una más o me estoy perdiendo que es lo que pasa no claro que no ya son todas las luchadoras que van a ser representativas por este campeonato vacante vamos inmediatamente al anuncio oficial y a la fotografía del campeonato vacante de corazón de lucha así es así es así que vamos a borrar un poco de silencio no 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 sobre esta sexy star ahora si que se ha vuelto loco esto es un caos vemos como hay queira y va sobre esta princesa dorada que ya la están ahora si que diezmando y castigando la llevan al resortor de las cuerdas pero van con ese lazo la están cazando esto ya es un verdadero caos vemos esa tremenda patada tan impresionante lo que estamos viendo ahora si recordarles que tenemos el chat en vivo ayúdanos a comentar desde que lugar de la república mexicana nos está acompañando vemos como de nebola la luchadora que participó en acción lucha libre la llevan ahí directamente vamos a ver como reina dorada está siendo llevada con ese tremendo tremendo codazo sexy star está llevando tremendo golpe también para de nebola luchador muy rápida le pone zancadilla inmediatamente patadas en cascada tremenda hot slip ahí estamos viendo rápidamente que inicia ese conteo jos Daniels número uno número dos pero nada reina dorada se acaba de defender bastante bien pero estamos viendo como sexy star está llegando muy recias hacia esta lucha ahora si que quiere ese campeonato vemos como se la llevaba el conteo de tres con ese puente olímpico pero rápidamente rompe el castigo estas luchadoras quieren irse rápido con ese campeonato si creo que si la misma heroína al parecer está demostrando demasiada confianza en esta lucha pero vamos a ver inmediatamente ahora si como los aficionados están gritando heroína heroína una queira que viene totalmente pues dispuesta a ganar ese campeonato sexy star no se deja esquiva el golpe inmediatamente ahí la tiene enrollada no la vuelve a soltar inmediatamente la vuelve a llevar con ese raquetazo duramente la misma heroína la misma heroína a sexy star ahí estamos viendo como la está levantando mi ojo Daniels ve como tan solo la está posicionando para sepultarla en el centro del cuadrilátero ahora si que heroína va rápidamente inicia el conteo pero uno dos pero nada porque queira acaba de interrumpir las acciones la interrumpe estas luchadoras que ya se han enfrentado en más de una dos o tres ocasiones esta que es queira y la heroína ya se han enfrentado en varios lugares así que aquí se enfrentan nuevamente todas quieren ese campeonato de decoración de lucha esperemos y ahora si que se lo lleve ahora si que la tapatía o la que viene siendo de casa que es de nevola los ojitos tapativos yo creo que si vemos una vez más tenemos luchadora que estuvo estuvo nada sin ver en el consejo una lucha libre triple A la misma queira sexy star que estuvo en cal lucha libre también pues en triple A tenemos luchadoras también pues se nació en lucha libre de Guadalajara Jalisco tenemos también una heroína que ha sido participa de diferentes promociones no así que ahorita creo que está por así que en casa viene desde la arena de Nucalpan si desde la arena de Nucalpan patada de la misma reina dorada queira no se deja le llevarse teniendo raquetazos mujeres que se han posicionado en la lucha libre que hasta han enfrentado hasta los mismos hombres creo que la queira viene dominando muy bien a la perfección vamos a ver como inmediatamente bloqueo de patada una vez más viene ahora así dominando la perfección lo lleva con ese balance tremendo rompe diamantes que reina dorada que acaba de aplicar inicia el conteo mi bonjos Daniel tan solo número uno porque así es como tan solo acaba de interrumpir ese conteo ve como tan solo el público se está encendiendo y eso que estamos apenas iniciando estamos iniciando con esto y ahora sí que ya está muy emocionante esta de Nébola que pide el apoyo del público el apoyo de la misma gente de Tapatía y ya está entrando esta que es heroína para enfrentarse a ella pero creo que le está diciendo algo al referee como que está diciendo hazme el paro para ganarle oye oye una heroína que demuestra demasiada confianza a sus mismos rivales me recuerda una más nada sin menos a Joker pero vamos a ver inmediatamente como heroína brinca por encima de todo a la misma de Nébola hacia esa heroína pero vamos a ver inmediatamente como la balanza entre las cuerdas la lleva ahora sí vamos a ver como la vuelve a castigar la heroína la está culminando y al parecer ahora sí no la va a soltar y no la va a soltar para nada le está metiendo presión mi bonjos Daniel ahora sí que estamos viendo como le está preguntando pero Keira acaba de interrumpir estas acciones así es como acaba de recibirla con esa patada a de Nébola la está bajando a bola de patadas ahora sí que estamos viendo como está dominando Keira arriba del cuadrilátero qué es lo que sucederá a continuación no lo sabremos porque directamente va hacia la misma Llega perdón hacia heroína ahí está teniéndola llevándola con esas acciones rápidamente con esa cuerda si llega con esa tacleadora hacia la taclea y la saca del rey de ese referee espérate hasta que yo diga no te metas que esta es mi lucha y yo voy a ganar así es que esta que es heroína viene viene así que muy en salto pero la reciben con patadas encascadas esta que es sexy star parece que amenaza con volar pero regresa regresa del rey si regresa una sexy star que viene enloquecida ahora si le está jalando las greñas a la misma de nebola creo que todas están dispuestas en ganar este campeonato de corazón de lucha ya lo hemos visto el campeonato el campeonato muy hermoso el campeonato de corazón de lucha vemos como le suelta reguetazo la mismita sexy star a la misma de nebola y vamos a ver como la lleva se la lona la ha sepultado espacias planas uno dos y creo que hay complicaciones con el mismo reverio hipócrita que no quiere que gane esta lucha parece que no quiere que gane ya está vendido hasta rafel y creo que le dieron una chela 50 bar no se que haya ganado pero ya está comprado ya está comprado que saque el billete el mismo hipócrita patada que de ahí la remata sexy star viene el rodillazo oh patada encascada de Keira esta Keira que nada más está cazando a ambas los chaderas les da patadas encascadas pero viene viene así que arribando parece que va a volar vuela con tremenda plancha la ha cazado y va al control de 3-1 pero nada más uno porque rompen nuevamente el castigo ahora sí que estamos viendo claramente como sexy star recibe claramente hacia reina dorada ahora que tan solo la está cazando pero ve ve a quien acaba de ingresar ve como tan solo lo recibe con esa nalgada ahora sí que estamos viendo desde la cámara panorámica como esta lucha se pone bastante reñida ahora sí que no sabremos quién va a ser la ganadora de este campeonato es muy difícil esa nalgada que el Josh Daniel la hubiera querido recibir él no pero aquí hemos esto cómo la lleva al juego de clase el esquinero parece que se ha confiado pensaba que ya la tenía pero va por ella esta que es heroína la está ahora sí que cansando un poco con ayuda se la lleva ahora sí con esa poderosa contralona nada más la está tapando para llevarse al control de 3-1 solamente un segundo llega hasta Keira no se castigo tremenda desgreñada desgreñada que Keira le está dando creo que está muy difícil esta lucha de campeonato mientras tanto ahora sí hemos visto que Keira ahora sí le está diciendo levántate levántate a la misma heroína inmediatamente retiene esa patada vamos a ver inmediatamente qué va a suceder la misma heroína ha llevado ahora sí con ese castigo tremendos ángulos que estamos viendo creo que diferentes ángulos afuera y dentro de coelátero no sé de dónde quiere narrar pues el movimiento de lucha porque hay muchos movimientos de lucha en diferentes lados y Reina Horada está desquiciada vuela vuela sobre todo la humanidad que hay entre las mismas sillas esto está es un desconcierto arriba y abajo del link como lo mencionas no sabes para dónde voltear porque los castigos siguen duramente muy rey y esta heroína ya se está volviendo loca está sobre las cuerdas y también amenaza con volar pero la está esperando una sexistar y va a volar va a volar y hoy lo acaban de tener con ese sillazo a la misma heroína creo que Reina Dorada se acaba de percatar vamos a ver qué va a suceder de Nébola y la lleva inmediatamente lo lleva con tremenda hot slip directamente en la cabeza la zangolotea ahora sí creo que ha quedado un poquito culminada ahora sí le lleva una vez más con esa patada a la misma de Nébola y ahora sí estamos viendo la nueva campeona de corazón de lucha Alberto Enrique así estábamos como va sobre el esquinero la ayuda el mismo Rafael de la hipócrita con esas estacas clavadas nada más la tapa uno, dos, tres y esto esto se ha acabado tenemos nueva campeona de corazón de lucha fíjate que esto me recuerda nada más y menos a la lanza zacatecana del mismo perro guayo el can de Nochitlán pero así vemos inmediatamente como Reina Dorada ha conquistado ese campeonato la nueva campeona de corazón de lucha la gran triunfadora de esta noche y ahí en unos momentos más vamos a escuchar las reacciones con nuestro compañero Rey Muerte que ya está en la expectativa hacia la entrevista con Reina Dorada ¿no? así estamos a escucharlos a ver a ver qué es lo que ahora sí que lo que nos pueden decir de la nueva campeona sí, claro que sí mientras tanto se está retirando la campeona de corazón de lucha vemos ahí ahora sí cómo se está alejando de los aficionados Reina Dorada mientras tanto hemos visto cómo Heroína y Keira se están mirando con miradas fuertes Sexy Star se despida ahora sí creo que ahora sí la hermandante todo una buena lucha que acaban de mostrar las cinco luchadores creo que la luchadora es que ahora sí hemos visto en diferentes empresas que han desarrollado el ámbito independiente de la lucha libre así es estas cinco luchadoras como lo mencionas que se entregaron al 100% las cinco pero solamente una tenía que salir con la victoria y pues fue ahora sí que Reina Dorada que vemos cómo se entrega al público esta que es Heroína ahora sí que las gracias a la afición de Guadalajara que ahora sí que fue su debut aquí en Guadalajara fue su debut en Guadalajara pero mira nomás Keira está colectiendo a la misma Heroína y está pasando un caos le está agarrando golpe la misma Keira a la misma nada más y menos a Heroína la está enfrentando esto se ha salido de control esto se ha descontrolado Alberto Enrique le está llegando ante mano todo hay un desacuerdo y descontentas con el resultado quedaron así que con un pique siguen dándose con todo vemos cómo Keira tiene a Heroína en el mismo piso entre las mismas sillas un refrión que no puede separarlas y llega también Sexy Star para poder hacer algo porque se están dando hasta por debajo de la lengua sí creo que sí todos están esperando que las separen a estas luchadoras al parecer ha llegado nada más y menos pues la seguridad para separar pues a estas luchadoras que al parecer terminaron muy mal la misma heroína no se llevó al campeonato pero ahí se vio nada más y menos modesto pues en esta lucha vemos a una heroína totalmente lastimada cansada después de las golpizas que se enfrentaba y creo que estamos viendo otra trifulca en los pasillos de arena de Nébola y Keira que se están enfrentando creo que esto es un caos es un desconcierto ahora sí que se están golpeando por todos lados creo que esto puede ser una lucha en revancha no sé las 5 ganadoras o las 4 porque no quedaron contentas con el resultado vemos que van a ser los nuevos vestidores y todavía se siguen golpeando se siguen golpeando claramente al parecer no sabemos si esto vaya a continuar una revancha entre estas luchadoras porque al parecer la campeona se acaba de ir escucharemos unos momentos malas reacciones mientras tanto ya eran separadas estas luchadoras y qué tal si vamos a escuchar un poquito a nuestro compañero Rey Muerte que ya se encuentra pues nada sin menos con la campeona de